¿Qué pasa, güey güey? ¡Aguanta, aguanta! ¡Hola, hola gente bonita! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! O sea, buenas tardes WTF WTF No sé qué quiere decir eso WTF ¡Fuck el mí! Ay, no, eso tampoco, ¿eh? ¡Fuck mi! ¡Este es no! ¡No más! Eso lo hiciste en una película ¡Cállate! 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 ¡Niña! ¡Alicio, preciado, saludo! Vamos a darle un trago a la caguama Ya no vamos a ir contento ¿Quién me marcó tú? ¿A qué no me venden de estas caguamas, miren? ¿A qué no me venden de esta caguama? Me marcaste Que no es corona, no No es corona ni... 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 ni victoria ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, manitas? Jueves y Trejo, Edith ¡Saluditos! Puch me Andando shoes me You wanna miss my Sash fashion Es decir, ve una canción así Suck me El mani, suck me Na, 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 na I want to fashion What the fuck Tire, tire, tire Tire, tire, tire Ay, no, pues yo no sé dónde lo veas tú Yo no la escuché esa Ay, no seas mara, Irán Pásenme una cuchara, hija Ay, Marielita Ándale, como... como... ¿Como qué? Como amigas que siempre hemos sido Aguanta No es del primer día Ya después de conocer de tiempecito Como amigas que fuimos después de tiempecito Miren Compramos bistec Y frijoles para hacer Un... Ay, vas a sacar ahorita los, 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 los de estos Ok Quitomatitos y eso, para llevarnos Vamos a hacer un bisteccito a la mexicana Con unos frijolitos refritos Ay Pero vamos allá por la noche En casa de Irán Cerratos a tragar Porque... Ay Hoy me voy a quedar a dormir allá Porque mañana vamos a San Juan Bosco A tu... a tu... ¿Cómo se dice? A encontrarnos... Con... Ay, perra Vamos a ir con el santo que... Es al que yo... Procuro imitar A tu... Vas a ser su doble oficial El santo patrono de... De... ¿Cómo se dice? De... ¿Cómo se dice? San... Juan Bosquito Es la doble oficial Marianita San Juan Bosquito No, si San Juan Bosquito Diles por qué Porque... El... El... El San Juan Bosquito es el patrono De las... ¿Cómo se dice? No de las cosas perdidas, no No, no... No de las cosas perdidas De... A ver... De los jóvenes De los jóvenes... Eh... Ya pues así... Muy mal... En situación de calle En situación de calle Y... Y así... Él los arropaba y... Él creó el orden de los salesianos Ey... Entonces, Marianita Déjame de cuenta Ya él los ve en situación de calle Y... Pásense... Pásense... Vénganse... En... En mí... Ahí está niña Qué mal te oíste ¿Por qué? Pues así eres Qué mal te oíste Niña Con lo que dijiste Yo me estoy comiendo unos saquitos al vapor De frijol... ¿Gustás? No, comete uno Ahorita De queso déjame uno Del queso... Ay... Del queso... Lavas ¿Del qué? ¿Del qué? Soportas Ay eres bien... Andas sonando muy... Andas muy vulgarcito ¿Por qué? ¿Por qué? Que queso bafas y que queso portas Dile... Dile... ¡Alicios apreciados! Saludos ¿Qué quería hacer ahorita? Aventarles el qué? Los tacos Los tacos en la mera cara Por ñoñas Tacos ñoñas Saludos Manita Juárez dice Pilar Luna Saludos Manita E Irancita Dice Manecita Diego Bravo Saluditos Vani Vivi Ángeles saludos Ay... Eso... Ahora que es Suck Me Jajajaja ¿Qué dijo? Suck Me Jajajaja Tú dijiste eso en... En English English Ladies Bueno... ¿Cuál era el que aprendes porque aprendes? Hablas porque hablas Quick learning ¿Qué quiere decir eso de Suck Me? Vanista Juárez No, pero no dijiste Suck Me Primero dijiste Fuck Me Dijiste Fuck Me No dijiste Fuck Me Fuck Me Después dije Suck Me Suck Me Ajá Pero primero dijo Fuck Me ¿Qué quiere decir Fuck Me? Porque lo escucho en una película Cállate niña grosera Me estoy preguntando ¡Ludín Marín! ¡Saluditos! ¡Mili Muñoz! ¡Hola niñas! Por hecho yo también estoy comiendo ¡Ay! ¿Qué comen? Me voy a poner bien pedo con esa caguama Jota Ni la estás tomando Ya te mareaste di Pues ni la estás tomando tú Sí, ahorita ya le di el primer trago Esa manas anda cuando menos gente debes de comer A veces están comiendo a esa mujer Y si bebé sigo tan preocupado por la vida de Mario Ayer ya lo mató con la mirada ¿Quién dijo eso? Diego Bravo No, pero está bien Ay sabes que yo creo que me comí los de queso hija Ay Marianita te dije Sí creo que me comí los de queso Ay, ay discúmeme te dejo uno de frijol No, mejor dame el pedacito ese de queso que de llagón No le distingui el sabor como ando gripado Ay Marianita A lo último me quise dar el sabor como a quesito Y dije Ay como que ese es de queso Andas mi amor Marodi Hay un comercial que se inspiró en el Mario Para grabarlo Si lo has seguido No ¿Has visto ese comercial? No No manches, neta Como like No me acuerdo como se llama el producto Si ti Do consigo despida Deja mi amor Francis García, ¿cómo estás? Francis, hermana La Francis de aquí Me cortó un puno de nariz Me cortó un puno de nariz La Francis, sí La Medina, saludala Saludos, hermana Saludos a tu tía Francis Francis Muy perra para peinar peluca de la frente ¿Sí? Sí, muy perra Muy perra Por una nariz ¿Cómo? Le ganó por una nariz Mira Alexander, saludos Aguirre no me saludó Ay, me da la pata, choca bien feo ¿Dónde estás? Dice Aguirre Aquí en casa Aguirre Esperamos a todos los clientes Pero pues no llega ni uno Y van a venirse a hacer unos rayos hoy Pero pues no venía Que a las seis No, mira Mejor ya si vienen Que nos dejen en el sitio Para comprar todo Y luego Pues a la mañana Mañana a qué hora Es que la chica trabaja Ya no más puede a esa hora A las seis Mariana Ya mañana vas a tener todo el producto Porque si no te quieres Lo que vas a comprar Sí, ¿verdad? Pues sí, Marianita Ok Ok ¿Qué gusto? Hola, María, saludos Ah, Mariana Bosco Recoge chicos en situación de calle Sí, así es Marianita Uy Oye San Juan Bosquito Está quedando corto No voy a caer a la orden De los desprotegidos Ella, ella, no Ya le dice Quítate que ahí te vayas A San Juan Bosquito Por eso te va a qué Si ahorita veníamos Veníamos caminando Y luego, luego vio un así Ay, ya me lo quiero llevar Y dije Ay, San Juan Bosquito ¿Qué te acuerdas cuál? El de ayer de Ponta Poteme ¿Qué es el que pasó? Ey Ese Ese es el que creo que Ese Ese chico Necesita atención Sí Y va como todo loquito ¿No? Sí Y lo vi Son Es muy Tulu Eso o no Loquitos Ay, ¿cómo te atreves? Es pregunta No te estoy diciendo Es muy Tulu Te estoy preguntando Es muy Tulu Eso o no Ay Ay, está bien Ay, está bien Como lo viste Así dije Ay, a lo mejor son Tulu Saori ¿Cómo ves Saori? Pues son los mejores De los chicos de la calle Que les da el ojo Tipo Que le da el ojo Tipo la Mariana ¿Cómo? Dice la Saori Ya no entendí A ver, vuelve a leer el comentario Dice De los chicos de la calle Que les da el ojo Al ojo de alojar Tipo la Mariana Tipo la Mariana Eh, me puso un ojo No, 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 no Ay, así supo la pinche Malancarada Hija de su puta madre ¿Habían visto gente bonita? Como si se los hubiera regalado La perra Ay, no sé, verdad La verdad No, ese No, ese Esta niña Así me lo pongo No, así agro Ay, niña Ay, qué bocota Están ricos Los de aquel sol Es que San Juan Bosco Es el santo De los De los jóvenes De los jóvenes Él creó Esa orden de los salocianos Y él daba al ojo Precisamente a chicos Que estaban en situación de calle Verdad Y Hay que seguir el ejemplo De San Juan Bosco Dice Lo dejaste más picoso Riana Luna Salud Silvia Chivita Barajas Y Pilar Dice Provechito Marieta Gracias Pilar Carmen Flor Dice Saludos Invitan a echar hueva Dice Carmen Vente Carmen Que era de un trago tan grande Una caguama Jota Sin vomitarme Porque te vomitas cuando le dan Si, no, guácala ¿Por qué? ¿No te gustan así? Ay, no Luego le hacen Ay, guáca Esto sí No, con caguama no Tequila sí Con cerveza No, con cerveza Ay, no, guácala No, yo tampoco Dejen, voy acá Para traer un cigarrillo Y ahorita nos regresamos La cerveza está aquí como Con mi cheladita Oh Pero así que O sea, si le doy Otra bote también Pero así toda una No, no me la cago Nada más doy como Puertita así No, yo no Yo nada O sea, yo Yo doy un traquito Pero luego me la paso Sin agrande A ver Vente hija Ay, como antes ¿Cómo estabas? Dice Ya, Irán Déjate de jalar el cabello O ya no te va a crecer Más ¿Quién dijo eso? ¿Vanessa? ¿Vanessa? Sí Pero no me lo estoy jalando Cuando uno se jala Se crece La verdad sí Iker ¿Cómo estás? Iker Iker Trujillo Armando Esteban Mi primo Javier Saludos manita ¿Cómo estás? Iker Eso qué ¿Qué? Ay ¿Qué? Mar Pues que ahora no puedo hacerle Ay Pues pienso que te estás ahogando Tal si te da el hotel No mames aquí Ay, ahora ¿Cuándo vas a Guadalajara? No sé La verdad no sé Cuándo va a ir a Guadalajara Yo creo que voy otra vez Hasta las fiestas de octubre A ver qué me da trabajo Qué bella De ahí me alojo En el caso de la familia Collazo ¿Por qué en casa de ellos? Pues o sea que me renden Un espacio para dormir ¿Así le hiciste esa vez o qué? No Saludos Michelo Orozco Y Juan Ramírez También saludos Yo estoy comiendo chorizo con chile Sopa de arroz Y una rica sangría Ay, qué rico Mili Muñoz La sangría como ¿Cómo la sangría? ¿Cómo la sangría? ¿La sangría como la que preparan en la cantina? No sé Es para acordarte la cruda Tampoco ¿Y la sangría? ¿Qué le ponen? Lleva Ay, no me acuerdo qué lleva La sangría lleva varios Varios así trucos Yo que a Sanís ¿Y qué te hace o qué? No sé Pero es para la cruda ¿Por qué no te da la cabeza en nada eso? Pues sabe Para que se te siente el estómago No, no sé la verdad ¿Para qué? Pero es para eso Para la cruda Una vez me prepararon una idea Y que me vomito Hola, buenas tardes Señora Lleva ¿Cuándo hay el primo? A los Dorilocos y Chocomiles Dice mi primo ¿Cuándo vamos? Pues cuando nos invite Nos invita siempre Ah, sí Sí Es en el Parque Argelia, creo Parque Argelia Allá en La Noria ¿Cuándo vamos, Silvana? Pues después Saludos Mario ¿Cómo estás Juan Ramírez González Hasta San Luis Río Colorado En Sonora Un beso para ti Saluditos hasta Sonora Hasta San Luis Río Colorado Hasta San Luis Río Colorado Yo vi una película Sí De Que hablar de San Luis Río Colorado De los chinos Que los expulsó el gobierno No me acuerdo de quién No me acuerdo del gobierno de quién Los expulsó Los chinos de México Y andaban huyendo Se venía allá al norte Y la trama fue en San Luis Río Colorado Jaime Eduardo González Jaime Eduardo Contreras La Lalis Dile In Chesjitas dice Chesjitas Ay Ay Lalis Dile Te marqué perra Y me desviaste la llamada Me desviaste la llamada Yo digo Pues si sí lo hizo Pues vamos ahorita Que nos dé el recalentado Pero ya no nos dijiste tú nada Lalis Ya no nos dijiste tú nada Chica tu teléfono Es un número de Guadalajara Ajá Te marqué Me desviaste la llamada Perra A dónde he pensado Que eran los de Coppel Quieres decir los de FAMSA Pero ya FAMSA ya no existe ¿Ya no? No ¿A poco? ¿En serio no existe FAMSA? No ¿Y la gente que tenía cuentas En banco FAMSA? Se dio la quiebra ¿Y si así chingó esa gente? Yo creo que sí ¿A poco? Sí Ay qué bueno Todo me tranquilo Ya no debes D ¿En qué debías encontrar? Nada Oye este ¿Qué te iba a decir? Ya no esperamos que se dé Quebra Coppel ¿Qué te iba a decir hija? Lalis ¿Eh? ¿Le tiraste el cero? No ¿Mañana vamos a ir a San Juan? ¿Eh? Ya cábatelo ¿Por qué? Me está mareando bien machín Mañana Mañana vamos Mañana vamos a ir a San Juan Bosco Lalo ¿Cómo decía? Ya nos vemos hermana ¿Qué te va a decir? ¿Dónde les puede que les vaya bien? Es bien perra ¿Qué? ¿Por qué va a decir eso a Lalis? Pues porque Ella es de a mí ¿Qué o qué? No Lalis es bien linda Dice ¿Qué estamos comiendo chicos Las hermosas? Me comí unos tacos al vapor Señorla Pero Ay no Me recocé muy rápido Ay me recocé muy rápido Jota Lo siento hasta acá ¿A poco? Hasta acá Siento los tacos Ajá Hasta acá ¿Te lo entrego a la caguama? No yo como en panzona También con la caguama Hombre Y ando bien mareado Bueno la caguama no empanzona No Hombre Entonces ¿Quién? Esta Esta niña Ay esta niña Ay eres llena atrevida Buenas tardes Irán Dios te bendiga Esa señora Elba Gracias señora Igualmente Dios la bendiga Voy a seguir el consejo de mi hija Y le voy a dar un trago a la caguama Ay no creo que me vean Ay no mareita No me enseñes Porque hay mucha gente comiendo ahorita Les voy a dar un reflujo Ay si perdón ¿De cuál cigarro estás fumando? Montana Ay se me hizo bien fuerte hoy No sé por qué Ay sale un trago a la caguama Miren esas de las caguamas que vienen acá en León No Cual corona Ni victoria Ni indio Haga Usted ve que mi sentido está muy sensible El sentido del olfato Ajá Sintido consigo despida Estoy mormado ahorita Dice Lea Lea Bustamante No dice nada Juanis Casas nada más saludos Dice la señora Elba Es el de Afrin Ese comercial No Afrin no Y Y de Anilu ¿Sabes cómo se llama? Sintido consigo despida Dice Ay el comercial de Mario Ay ojalá y ahora que vayamos a tu casa lo pasen Sintido a golpe saluditos Sintido hermosillo ¿Cómo estás? James Palazos Consejo Coronado Hola niña Dice Sintido hermosillo Sintido Hola hola Ceci Hoy si estás acompañando Si hoy si vino Me dejó desde el viernes El viernes si vine Mariana Por eso desde el viernes me dejaste Sábado, domingo y hasta hoy Dos días me dejaste de la mano de Dios Ay Marianita de veras Susi Ruiz ¿Cómo estás Susi? Aquí estamos esperando que llegue Susi El trabajo Saluditos Susi hermosa ¿Cómo estás? Pero no llega Yo creo que si vamos a buscar un pinche local Es el de mañana Mañana tenemos el compromiso De ir a San Juan Bosco Con mi primo Bernardo Javier Vamos a ir a Vamos a ir a A la recaudación de los pañales Para ir a Carpi A entregarlos Luego el miércoles Vamos a ir a la escuela Primaria Juan Jaco Juan Jacobo José Jacobo José Jacobo Rousseau Juan Jacobo Rousseau Bueno es J. Jacobo Rousseau Aquí en la deportiva Vamos a hacer La labor de cortarles el cabello A los niños Y el viernes Vamos a Carpi También a hacer la labor De cortarles el cabello A la gente que vive en Carpi Y les vamos a llevar Arroz con leche Y un bolillito a cada uno Y les vamos a llevar Y vamos a hacer los cortes De cabello Y les vamos a llevar Los pañales recaudados Estas niñas Ese sirve Guadalupe Caín Alberto Gomar Saludos 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 a la London Frost London 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 me cae muy bien Déjenme les digo Porque me cae muy bien London Cuando yo gané El título de la gran señora Lo lee la otra conductora No voy a decir el nombre Ajá Digamos que somos este y yo Sí A ver tú ¿Y qué digo? Tú, tú Dilo tu nombre Sacas el nombre tú Y la ganadora La gran señora 2018 es Es Dilo tu nombre Así bien perra ¿A poco así? Ay, dilo tu nombre Mariana Ya te dije quién era ¿De qué vi? Ay, ¿a poco? Sí Sí Así da muy perra Se me lo llevara Hacia la tumba Aquí ¿Qué? ¿Qué? Te habla Ahí voy Así muy perra La famosísima Así, así Ay, dilo tu London Así Ah, pues lo dijo London Mariana Muchas gracias Sí ¿Qué tiene mi hermano Irán? Esa niña Tiene 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 mucha pesadeza estomacal Roxana ¿Te querías hacer? Ja, 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 ja Que haya bocas y no es el mocillo Ernesto Ustedes de la Mora Ah, la niña Lady Plus ¿Cómo estás? Usmi Espinosa Saludos Neiden Neiden Macías También saludos Gabriel Flores Gabrielito ¿Cómo es? Oye, yo me quedé bien Sorprendido con eso Con eso que me mandaste Con esta imagen No, no me la mandaste ¿Verdad? La pusiste ahí como una historia ¿Eso qué es? Pero la explicación que me diste No me dejas como muy convencido O sea, ¿cómo se hace ahí o qué? Ah, Marenita ¿Qué pasó, hija? Dice, me dice Acuérdate, me dice Espérame, es que quiero así Me dice el London Frost Psicóloga, Marenita ¿Qué tiene la niña Irán? ¿Sí qué? Psicóloga, Marenita ¿Qué tiene la niña Irán? Yo le puse yo Tiene pesadeza estomacal Mírala, ahí está, ahí está Ahí se ve Me estoy pegando en las rodillas ¿Sí? ¿Para qué vas a pegar en las rodillas? Para que la pesadeza se baje Ajá Y salga Que bella, ¿qué? Perra madre Déjala, ven, cabrón, ¿a qué? Déjala Dice, ay, no, niña Echaste la sal a la comida Con el dedo que te chupaste Con el dedo que me chupé Sí, pues con ese Ayer hice, ayer hice huevo Eh, miran Y agarré la sal Dije, a ver, se me dicen Qué cochino Agarré la sal con los dedos Porque dijeron Que qué cochino soy Porque Abrí las bolsas Con las que metí los guarachos Con Me chupé los dos para abrirlas Qué cochino Dije, a ver, se me dicen Qué cochino Porque agarré la sal Con las manos Para ponerle Dice Luis Flores ¿Ya no grabas con chicle A su No, Luis Flores ¿Cómo sería en estos momentos De sangre llegar a Irán? Ay, no, no, no Ni la emboques Mili Muñoz Ni la emboques Nancy García Saludos Saludos de Celaya Saluditos Nancy Lucy Vargas Saluditos ¿Cuándo colaboras Con la diputada? No sé quién sea la diputada Luis Flores No, imagínate Me compré una sangriera En la tienda Ah, ya Como de la sangria señorial Oh A mí no me gusta Este refresco Fíjate ¿Sí lo has probado La sangria? Sí ¿Sí te gusta? Ajá Te hablo Sola, sola 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 Eso Es el ritmo En la sangre Dice Dice La La sangria Te siente al estómago Es vodka Con vino Tinto Y granadina Ojala de blanco Anís Y a ver Es como si no estaba tan mal Lleva anís Es vodka Con vino tinto Y granadina O jarabe blanco Anís Y limón Y agua mineral Sí, Lali Sí, yo sabía que esa era La, 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 la Sangría Dicen Chesjitas ¿Por qué, Lali Mañana vamos a San Juan Bosco Lali ¿Cómo ves? Nos vemos allá, hija Tú dices Tú dices Para que estés ahí En la entrega De la De la donación de pañales Lali Reposando el cuerpo De mujeres Claudia, mira Ay, nada Se quede Ya nomás Ya nomás Qué horror Y si esa película se llama Sonora Sale Joaquín Cosío En Sonora Ahí se llama la película Señora Sonora Claudia, saludito Marisela López Saludos Ay, no Te bloqueé Ajá Es que Es que si me hablan De, pero De Telcel Y todo eso Y si tengo pozole Todavía Ya sé si tiene pozole Ya ves como me Me desvió la llamada La bien perra Y te bloqueó Dijo Y por qué me bloqueaste La no es bien perra Ya no te voy a poder hablar Dice Resuelve Visita la Ivana Nueva York Ay, sí Ahorita agarro el avión Ahora es de las 12 Que yo entro a misa Sí, nos vamos a andar Por allá A las 10 de la mañana Lalo Roberta ¿Cómo estás, hermana? Mastica un chicle Para que se te baje la comida Oigan No, sí, no ¿Sí es cierto eso? No No, no es cierto ¿Por qué dices que no es cierto? Porque lo he hecho Y no me ha hecho Estás poniendo en duda En duda La 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 Estás poniendo en duda Estás poniendo Entera de juicio Las declaraciones De Mili Muñoz Bueno, es que a mí no me ¿Cómo se dice? ¿Cómo te ha funcionado? No ha funcionado Y he masticado chicles Y eso ¿A poco? No ha funcionado Claro Ya ves Dice que no ¿No fuiste a la fiesta de chiché? No No fui Luis Dice que mi mamita Tú descansando Y yo todavía No hay que hacer Ay, Maricela López No Ya me sentí como bien mal Ay Ay ¿Sabe qué me pasó? Ay Extensión Exenciones Río de bambú Saludos Sí, también está en la noche Colmario Ay Bueno ¿Quién dijo esto? Son miradoras Cabrón Déjalas que lo admiren ¿Quién es? Él es una figura pública ¿Pero quién es la admiradora O admirador? ¿Quién es? Tienes que saber Más o menos Tienes que darte una idea Te picosa Te picó ¿Verdad? Es Vanesita ¿Verdad? Eh Vanesita Juárez Desde Tijuana Baja California Claudia Sánchez ¿Cómo estás? Májense ¿Cuánto cobras por show? ¿Cuánto irán? Dos mil pesos Dos mil pesos Pero tienes todo lo que incluye El show Es de cuarenta minutos A una hora Un artista Nada más El artista que ustedes Quieren Ahí está De cuarenta minutos A una hora Un artista Amenizamos el momento El evento Y ese es el costo Dos mil pesos Por artista Si quieres otro artista Pues se aumenta Así así Padre y todo Mil Mil Dos cuatro mil Pues son dos mil Por un artista Si son dos Son cuatro mil Ajá ¿Y tu peinado No lo dejaste? Ese claro ¿Cuál? A los seis Saluditos Irán Ahí está Yo estamos Prendiendo el escape De Mario A Tijuas Porque después de ayer Hemos visto que tú Que es víctima De tus garras Y te hace la portagonista ¿Quién dijo eso? Así así Y él así así ¿Quién dijo eso? Ay Dieguito Ay Dieguito Lo es tremendo Nana Morel Saluditos Perla con él Dice Hola hola Perlita Llegó Yo Soy ¿Quién? Ah Yo soy Perla de Milet Yo soy Perla de Milet Juan Pablo Venega Saluditos Dice aquí Dice Perlita Hola Irán Hola Perlita Hermosa ¿Cómo estás? Ana Lucía Saucedo Eso ya lo hemos platicado Muchísimas veces ¿Qué? Ana Lucía Saucedo Y ya nació Con una luxación De cadera Eso ya lo hemos Platicado Muchas veces Ana Lucía Yo soy Perla de Milet Perlita Hola Este es Silvio Guadalpe ¿Ahora qué te dedicas? Mónica Bueno Yo soy estilista ¿Gustan? Aquí tenemos El lugar Para Proponemos a su discusión Calle Carlos Roberto 572 Aquí en el 1 Hola Silvio Guadalpe Hermosillos ¿O no? Saludos Dice Perla Coronado Perlita Hola ¿Y ahora qué te dedicas? Otra vez Silvio Guadalpe Hermosillos Saludos Ay no Un Sin amar Vanesita Sin amar Sin amar Vanesita Sin amar Sin amar Le echaste huevo A tu sal Mmm Pocky Criticones Dijo Ira Ya los expusiste Dieguito Chin Diego Ya los Si ya los sacaste A balcón Diego Eso era Anónimo Uy Te oí Si te peinaste Las prensas Y te peinaste Las cejas Quédate que Tengo el pelo Bien largo Y este niño Dice que no le da Vergonza Voy a la noche En su casa Me lo va a cortar ¿Verdad que siga? No sé Voy a ver Ay como es tan complicado Mi corta Mira Bueno Bueno ¿Cuántos días? ¿Cuántos semanas? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días de lo que me cortas? A mí también Pero te dije que hoy en la noche En tu casa te lo iba a cortar Pero yo ya que hice Yo ya me bañé Margarita ¿Te puedes volver a bañar En la noche? No porque me voy a bañar Mañana tempranito Antes de irnos Te puedes bañar en la noche Y otra vez en la mañana Ay no ¿Cuál es el problema? Y se soporta en pelonas y pelones Dijo Si luego Marta Hernández Saludos Señora Elba Saludito Esa es perla Así lo digas Saludos a mi diosa Dijo Irán Aquí la llega Ay no 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 Ni me la invoquen Ni me la invoquen Por favor Ya la extrañamos No yo no Dice la Lales Quiero que sepas Que si es cierto Del chicle Porque Mi hermana siempre me dan Clores de hierbabuena Y si Y si repites Dice la Lales Pero repites Plato cabrona Por eso estamos Como estamos Dice si es verdad Menta confía en mi Irán Se baja la comida Ya ves Irán Ay pues es que A lo mejor con el hierbabuena Porque a mi me daban Este otro De la rosa De la rosa No chingues Que padre tu amigo Fabián Me hubieras invitado A Irán Y aquí No 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 ¿Cómo te llamas Cristo Fernando? ¿Cómo te llamas Cristo Fernando? Y luego Veneta tocaba Eh nene El nene El nene me agarró así No me voy a contar Dile que te deje entrar Y así va corriendo Y regresaba ¿Quién es? Quito Fernando ¿Qué pasó? El nene me agarró así Me agarró así Y no me voy a contar No me voy a contar No te metas Ay pinche nene Ve y dile que te deje entrar Y así va de nuevo Y regresaba ¿Quién es? Yoquito Fernando ¿Qué pasó? No me voy a contar No me voy a decir así No tú no entras Dile que te deje entrar Y se va corriendo Pobre niño Ay esos niños Que hay una flor de saluditos Dice Nena Morales Ahora nos hacemos Saludos a Irán Una sonrisita Ay esa sonrisa Ay más fácil Que una moneda De 14 pesos Ahí te va Ahí te va Ay esa niña Dice Gabriel Flores ¿Cuándo se camb- ¿Qué? ¿Cuándo se cambiará Irán contigo? Ya se acabó el mes Ya quiero ver Haciendo desayuno Todos los días Ya se acabó el mes Tengo que dar otro mes de renta Gabrielcito Esta semana ya Oye perra ¿Qué pensabas? ¿Cuándo es? Analizase usted ¿A qué estamos hoy? Hoy estamos a 20 ¿A 20 qué? A 26 ¿No? A ver ¿A qué estamos hoy? Gente buena Díganme a alguien Por favor 27 No chingame A las 28 ya Dice Dice Ana Lucía Salcedo Deberías 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 Tomar un curso De poder De poner pestañas Eso anda mucho de moda Dice Ana Lucía Salcedo Efraín Son manita Linda tarde Dice Moni Fuentes Muchas gracias Moni Y dice patitito Pero nada O sea muchachegui Nada Yadira Márquez Yadira Háganme un lugarcito Nueva York También voy para allá Háganme un lugarcito Yo nunca voy a volver Ni me extrañes Ay si me dijo el Irán Ah pues ya no voy a venir Pa que ni me extrañes Ya no voy a volver a venir Nunca aquí O no venga Y al minuto Vuelve a tocarme la puerta No mate a dormir Voy a estar aquí Che muchachos Ya si la vieron Silvia Guadalupe Sonista más fácil La de Irán Ahí les voy otra vez Una Dos Tres Los elmicas De los veintisiete Dice Veintisiete Que Silvia Guadalupe Veintisiete Que Me perdí A veintisiete Estamos hoy Ah ya veintisiete Ya veintisiete Manita Ya estoy como ustedes Como cuando La COI puso A tostar chiles de árbol Yo estoy hablando Chile serrano Que está bien picoso Y hasta se me salió El moco Y la lágrima De tanto que estoy tosiendo Hasta pinche Coita se pasó Señora Elba La neta Y te dije lo que hizo En plena feria De por si no había gente Ahí donde estábamos En lagos No se van a tosar chiles De árbol jota Pero no ves Un puñito Putazote Chingo de humo Toda la gente Toda la gente De la feria Tosa y tosa Ay que seria Estarían quemando El castillo Ay sabe que seria Toda la gente Tocitos La gente Por si no Entró la gente Y menos Lo que se ha hecho Marianita Esa no se ha sucedido Pues yo creo que se ha hecho Más vieja Como todos No me acuerdo Quien dijo que se la encontró Con mayoritas Dijo que venía la semana Aquí a la casa Saludos Jordana Como estas Extrañas la pasarela Si como no Como no es extraña Dijeran Dijeran los alcohólicos Como no recordar Esos ayeres Cuando pasaban Todos esos mangotes Al gimnasio Gimnasio de asilo Si te acuerdas Ciremos O sea A mi no me tocó Ver esa noche No Pero si te tocó Lo que otro Yo con mi amor Tengo todo Que marienta Oiganla Oiganla Es la verdad Si Si te acuerdas Del mangote Que llegaba En su carrito azul Ay cual De barbita Así que soy En San Borgo Que también a Hochi Ay no No Nunca te tocó verlo No Ay hasta la turista No de verdad No me tocó Nunca ver así Algo bueno Ahí Ay Ay Irán Dime cuantas No se dedicaron Ay Marianita Dice Esa Sandy Es puro pájaro Nalgón Pero más pájaro Que Nalgón Perla coronado Yo tengo aquí Recusadamente Señor Isilva Con que coma uno Diclaro Cuando hay amor Que irán Con que coma él No Cuando hay amor Con uno Que coma basta Por eso digo Con que coma él A mi no Yo no importo Que él coma Ay Así estaba yo Cuando estaba enamorado No me preocupes Dice Que va a comer ¿Qué se escuchó? ¿El mueble? No Yo decía ¿Qué va a comer? Que no coma yo ¿Qué importa? Pero ¿Qué va a comer él? ¿Qué va a comer él? Ya mejor ni hablemos De lo que comía Dice Esta niña Se escuchó muy falsa Aunque sea falsa Me encanta tu sonrisa Irán Ustedes me están Acomendando comer Unas quesedillas De masa ¿Y las que te pensaba hacer? Gorditas ¿Y qué quisiste? ¿Qué dijiste? Ay no No Este Mejor Va a ser ¿Viste? Le iba a hacer unas gorditas Me iba a poner a topear Hacer unas gorditas A la niña Y digo Ay no No Gorditas No Se me olvidé el inglés Che perra Ay no No porque se me olvidé el inglés Pero no se me antoja Ay perdón No se me antojan No se me antojan No se me antojan Cuidado a sus saludos Manita Jueguen a alguien de aquí Jueguen a alguien de aquí Emilio Muñoz Alguien de aquí Alguien de aquí Alguien de aquí Es de Texcoco Porque es de Texcoco ¿Por qué es de Texcoco Alguien de aquí? Ah Alguien de aquí Alguien de aquí Alguien de aquí ¿Qué hizo pozole verde? ¿Quién hizo pozole verde? Ayer que nos dijo que Ay ni vinieron Ah Alguien de aquí Pues que no me adivinas nada Tú tienes que adivinar Ah, yo tengo que ver a quién lo hizo La Lalis La Lalis, ya, ahora vas tú Alguien de aquí Es que no sé qué decir Dí ¿Qué digo? No sé, ¿alguien de aquí qué? Alguien de aquí te pedalea la bicicleta Alguien de aquí me pedalea la bicicleta ¡Vanessa Juárez! Alguien de aquí Alguien de aquí ¿No le quedó el cinto que se ganó? Ah, ya, pues rey a mi ley A ver, alguien de aquí A ver si sigues tú Alguien de aquí Es de Tijuana ¡Vanessa Juárez! Dice, ¿alguien de aquí se quedó dormido Viendo películas anoche? Tú ¡Ay, sí! Dice la señora Yo mi viento es coco Ya, la señora Elba Alguien de aquí Está bien chica ¿Dónde te pongo? Y si no empieza con la I ¡Iran! ¿Quién dijo eso? Gabriel Flores Bien, ¿qué sabes, Gabrielito? A ver, alguien de aquí Compró un dilo Que es para fumar truco Cuando está dentro No entiendo eso ¿Cómo? Se lo metí y luego fumó ¿Cómo? Pues es lo que no entiendo eso Gabriel Flores Bueno, está en su historia Y le dije ¿Eso qué es? Lo dijo Es una switch Que se mete en la switch Y para fumar Pero para fumar ¿Qué? ¿Cómo? Dije Sí, moto O así Pero no entiendo ¿Cómo? ¿Será un contorsionista o qué? Pues imagínate Para ¿Cómo? Ay, yo no entendí eso Dice Háblanos de cuando Viviste en Querétaro, Irán En un live tuyo Dice Silvia Guadalupe Sí, en un live Les voy a contar todo eso Ya este Cuando se decide hacer lives Ya, pero platico puras cosas Así de dentro Puras estupideces No, puras cosas del dentro Ah, pues Porque me estoy maquillando Un día dedícale En tu casa Dedícale un día Ajá Un día A Querétaro Un día a Sinaloa Un día así Sí, así Ajá ¿Alguien de aquí Le gusta caminar descalza? Ay, sí Me encanta Dice Sasil Sasil, ¿qué? Sasil Nedín Nada Sasil Nedín Besos en el Balazo De van y de andas Besos en el balazo Alguien de aquí Quería que su nombre Estístico fuera Irlanda Fonseca Ay, sí Y yo Pero Todos me estaban Maravilla Maravilla Nunca se me quedó Y la teja De van y de andas Saludos ¿Cómo así? ¿Cómo aspean el humo? ¿Cuál humo? Ah, pues Es lo que yo No entiendo tampoco Pues es que Que, que Luego, ¿qué? O Luego, aquí Luego, otro Está así Ok, no entiendo Yo eso Sabe Alguien de aquí Ya no come Sardini Ay, yo sí Como, yo sí Como Alguien de aquí No quiere darle taco Venecita Ay, es tan Niña Este juego Puro Veneza Juárez Sí, no, ya ganó Venecita Alguien de aquí Es bien celoso Uy, no, así Aquí, ya, ya Ya, ya Aquí, pues Así, los dos Con los dos La verdad, sí Yo soy bien perro Celoso Cállense, hijos De su puta madre Miran Mis vecinas No son así A uno Se le ha switch Y el otro Le fuma Ah Uno te lo metes Y el otro Le va a estar fumando Cuando le chupa el culo ¿Qué? Pues es lo que No entendí Tampoco Pues no O sea Ve Dice Alguien de aquí Es bien corajudo ¿Quién será? Alguien de aquí Le encantan los Taquis fuego Ay, a mí A mí me encantó Pero es alguien de aquí Ah Alguien de aquí Es bien pastor ¿Tú? Ajá 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 Alguien de aquí Le pintaron un mural En la suite Ajá 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 Pues sería aquí A alguien de aquí A las dos A Irán y a mí Mamita Se te ve bien así No tan pelón ¿A poco así en serio? A mí no me gusta Sí A mí no me gusta Alguien de aquí Le hace la segunda En el baño A Marianita Ajá Irán Irán Ajá Alguien de aquí Alguien de aquí Se duerme conmigo En la cama Ven Súbete Súbete Cámona men Chúbete 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 De hecho Cámona Aquí está Dice Sí la verdad Antes de irme Te voy a ir a ver Pero aquí No entendí Alguien de aquí 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 Le bajaron su ligue Y anduvo con una grande Ay no Yo no entendí eso Alguien de aquí Le bajaron su ligue Y anduvo con una grande Alguien de aquí Le bajaron su ligue Alguien de aquí Le hace la segunda Alguien de aquí Le encanta hacer cortos circuitos Ah esa es irán Alguien de aquí Es bien destroyer Ah esa es Esa es esta irán Alguien de aquí Le doblaron las orejas ¿Cómo te verías Con las orejas cortadas Bella ¿Cómo te verías Mena hermosa Miren Yo estoy Mena hermosa Y mena preciosa Y soy Mena cariñosa Y me acuesto Con mi mamá Cuéntate Cuéntate Cabón así Cotarita Cotarita Dice Alguien de aquí Dice Mija Vengo a hablar contigo Dice Gracias saludos Mientras en las calles Mientras los niños En las calles Se mueren De desnutrición El Vaticano Parece las minas Del rey Salomón Brianda Brianda Uvaya ¿Cómo estás Briandita? Saluditos Alguien de aquí Está bien gorda A ver Seré yo Dile Seré yo ¿Qué le escuchaste? Sí 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 Te escucho Ella también Dice Alguien de aquí Le encanta cuidar Sobrinos nietos Los domingos Ay No creo que aquí A nadie de aquí Bueno Al menos a mí Alguien de aquí Se pone celoso Con Jefferson Ese soy yo Julio Escobedo No 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 Tonto No Dale Por favor ¿Hay a poco Si perra Te echo cenas de celos Con Jefferson? Ay no Hombre Conmigo no Madre Conmigo no Entonces ¿Con quién? ¿Con quién me he puesto celosa Con Jefferson? Porque te digan ellos Yo no dije Yo dije Yo dije Sí Grúñale Grúñale La cabona Grúñale Que no me hablen Que no me hablen Ese tono Alguien de aquí Se come salchichas Con Marta Ah Esa es bella Pero se las come Toda Que si cabona Ni la disfrutas Cabona Ni la muere Siquiera Carachimara Carachimara Cabona Tú no Marita Es Irán A ver ¿Cómo? Alguien de aquí Se pone celoso Con Jefferson Irán se pone celoso Con Jefferson No No tiene por qué Alguien de aquí Se enoja Porque Bella y Bonsi Se meten a su casa Ay La pinche Irán Alguien de aquí No me quiere dar Taquito de Jeff Ay no Jeff No Ay no Gabriel Florez No Ya Ya vas Le dije a Jefferson Lo que significa Da taquito Dije Luego cuando Le dice aquí Van a decirme Que le dé taquito De ti Y ya le dije Lo que quiere decir Da taquito Dijo Ay no No Le dije No pues no Papi Eso nomás es Para la mua Ni vino Jefferson Cabrón Ni vino Pero bueno Ya vendrá Ya nos vamos Ya nos vamos A ratito Ya Ya ahorita Ya no vamos a transmitir Hasta que estemos En casa de Irán Vamos allá en la noche A transmitirles La preparación De los sagrados Alimentos Para la cena Y Pues ya les platicaremos De otras cosillas Y ya mañana Nos vemos Alguien de aquí Se cagaba en el kinder Ah esa era de Irán Y todavía Ahorita tendrá el baño Carlita Calla ti ¿Por qué le gruñas A ver eh? Andas en Grabando Si Alguien de aquí Le dicen cabona A la bella Ven cabona Vente Súbete cabona Está en el baño Vente Súbete cabona Súbete 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 gorda Súbete 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 Mairis Saluditos Mairis Y la señora Esther Palma Saludos Alguien de aquí No aguanta A Irán Yo El chapulín Colorado Súbete Súbete No, me estoy pegando con Bella No, 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 no Alguien se duerme muy tarde viendo películas Ay, señor, me quedo dormido Allí, antier, me quedé dormido No sé si les ha pasado que luego están dormidos Y está como un programa en la televisión Y se les mete como en el sueño Ay, no pinches sueños Y ya de repente me desperté el teléfono prendido Y lo apagué, seguí dormido Samantha Díaz, saluditos Alguien de aquí Alguien de aquí le bajará el marido a una de aquí A ver, quiero ver Quiero verlas, quiero verlas No, ¿qué? No, veladoras Mili Muñoz, si ahora te los veo chicos de Croc Ahorita en casa de Irán, no, vamos a ver Ay, bebé, hola, Marienta y Samantha Díaz Alguien de aquí no le gustan Las enchiladas Ay, a mí Y aquí no tiene Marienta viendo cómo se pelea con Bella ¿Eh? A mi amor te las no van a hacer enchiladas ¿Y qué? Porque las que le hagan No, 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 no Estás pero si bien pendeja Ay, como no hay tiempo de todo ya, mi amor Ay, mi vida, quiero enchiladas Bájate Órale Bájate No te quiero aquí Y ande, sígame gruñando, hija de su reterra madre Para que vean cómo le rompo los dientes ahorita Ay, que entierro y coche, no le hagas cacho a Chacabona No le hagas cacho, no le hagas cacho No le hagas cacho a Chacabona Mira cómo hasta se agacha Es bien perra Háblale, regáñala Órale ¿Qué? ¿Qué quieres ahí? ¿Quién te dijo? Órale A chingar su madre para abajo Miren la caída que pone, miren ¡Qué cabona! ¡Qué tío, chico, chacabona! Habla el dinero Órale ¿Qué esperas? Bájate Córrele ¡Qué tío, chico, chacabona! ¡Qué tío, chico, chacabona! Dice Siempre que comiste anoche No, ya no me comí nada Ya no me comí nada, Perlita Yo le hago, yo le hago Dice Vanessa Suárez Eh ¿Qué le hace ella? ¿Enchiladas? Yo se las hago Yo se las hago, no, no Ni sabes, ni sabes A ver, ¿qué lleva el chile para la enchilada? Yo se las hago, dije ¿Qué lleva el chile para la enchilada? ¿Qué lleva? No, yo se las voy a hacer ¿Qué lleva? ¿Me vas a enseñar tú? Lo que lleva Y luego yo se las hago ¡Huevo a la mexicana! Sí, bueno, pero eso fue antes Alguien de aquí no quiere a Bella Ahí está cuadro Ahí está cuadro Bella tanto que lo quiere Óyeme, no irán A Bella no le truenes los dedos No seas grosero con ella ¿Quién dijo eso? Esa es la señora Elba Dice Yo se las hago Las quiere rojas, verdes O a la poblana ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste? Yo se las voy a hacer Las que le gusten Las veo yo Eh, pues a mí me encanta ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo ves, bolesteros? ¡Vamos! Despídate, Irán Un beso, gente bonita ¡Hasta luego! Nos vemos ya más tarde En casa de Irán A ver si esto que muy perra Y las esas son chiladas No, y no, man Después Ah, ok, después ya dijo Hoy vamos a hacer Un vistecito a la mexicana Y padre toda Despídate, bellita Diles adiós 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 Diles adiós Adiós Cabones Adiós Cabones Adiós Cabones Adiós 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 ella es misma de reflejo y fíjate fíjate a ver no es porque se vea no es porque se vea nos vemos ahorita quiero ver esas chicas se irán dice Vanessa Juárez va dice señora Elba buenas 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 no vas a dejarlo no vas a dejarlo con el antojo dice Vanessa Juárez a mi me quedaron las fotos a mi aquí me quedaron las fotos con Bella esa es una portagonista dice si luego de golpe dice pero la conmigo que le quedaron las fotos con Bella ahí se ven saludos que hermosa se ve Bella dice Elba Serena pero la conmigo se ríe como ven no lo chupé ¡Suscríbete! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Despite, Irat! ¡Ya me volvé! ¡Bye, bye! ¡Besitos! ¡Bye!